Bueno, agradecer a Dios, querida de mi vida, de mi familia, de mi grupo, la gloria y la honra, sirve para él, que no es poco. El partido, como dice usted, fue complicado. Yo escuchaba comentarín, obviamente a los millones, que era un partido fácil, porque me había ganado un complicado torneo, un arranque tormentoso, que era eliminado de la Copa, pero conozco bien al enlace que tiene, tiene muy buenos jugadores, tiene una idea clara de juego, ha jugado bastante bien, creo que la clasificación se le escapó, más a lo que me parece que era el Libertadores de década de pasado. El Sol salió porque era un partido difícil, más que veníamos de un clásico, veníamos de ganar un clásico en condición de visitante, y entonces había muchas cosas que no podíamos dejar pasar, nos faltó chispa, nos faltó el primer tiempo tomar mejores decisiones, encontramos un equipo duro, que cambió su lógica, cambió su sistema, porque sí jugó por ese sistema, pero sí cambió sus intérpretes, porque puso un equipo más ambiente defensivo, la línea 5 bien marcada con laterales, ya el último después del golpe de la caraca Karrakar lo terminó girando como carrilero pero de entrada es completamente defensivo, con el chipado, con Tandá, con. con Tandá, suez ya volvo, un equipo más intenso, con cuesta en la ofensiva entonces se lo hizo complicado nos costó, nos complicó no estábamos finos creo que ya al segundo mismo salimos mejor estábamos en la entrada tuvimos más chances, grabamos más peligros lo dominamos hasta que viene la jugada clarísima me parece que tenemos que haberlo abierto antes pero bueno, enfrentamos un equipo que para mí ustedes conocen más el fútbol peruano que yo pero para mí este equipo va a estar en 2-5 primero algo mal en torneo pero va a estar en 2-5 primero y acumulando porque es un equipo con muchas herramientas con muchas armas después contento con los chicos con la entrega todos piensan que las cosas son fáciles y no son fáciles en este equipo hubo un clásico 5 jugadores nuevos los otros días nadie lo dijo creo que alguien lo hubiera dicho no es el único equipo el año pasado obviamente tiene mucho trabajo gracias al año pasado ofensivamente pero el clásico lo ganamos con 5 jugadores que llegaron más burro que no era titular el año pasado 6 jugadores de 11 y hoy arrancamos igual entonces lo bueno que nos da la entrega que tenemos es que cuando los chicos les toca entrar a la variante están muy bien son pequeñas decisiones por lo cual no arrancan detrás de ellos ya pasó por ejemplo cuando en un partido con Manucci que empezaron otros también y cuando dicen bueno el campeón también es el equipo funcional eso no es el mío es el de los jugadores de la competencia que tiene de la intensidad y de que están muy parejos y que todos quieren jugar y obviamente no pueden jugar más de once pero vuelvo a agradecer el arranque que nos vienen haciendo dentro del campo de juego con cosas siempre pero muy contento y conforme y enormemente agradecido por lo jugador momento importante lo que refleja los jugadores dentro del campo es como entrenan como es la semana como está el club en la parte administrativa como está el club el staff técnico en todos los que trabajan el tilería kinesiología el nutricionista realmente se está trabajando muy bien y el fruto de los resultados es un poco de eso más allá de la capacidad que tiene el jugador bueno también es otro punto que nadie nombró el jugador sin Rodrigo tres partidos sin Manila cuatro partidos y ahora que los chicos están todos enfocados metidos en lo que queremos como grupo y bueno obviamente que ahora vamos a tener un arma más en el próximo fecha y que vamos a venir a pelear y a contribuir como lo hace Tuche como lo hace todo cada uno de los que están en la tela así que tenerlo habilitado a Alex es muy bueno porque nos ayuda a ser todavía un equipo más competitivo buena noche si le acuerdo ahora que le dimos la chance de una jugada muy clara en el primer tiempo de ellos que lo pueden haber convertido son situaciones que tenemos que resolver mejor porque habíamos analizado al rival y la forma de jugar era un número nueve de un gran nivel excelente y que cuando le das un poquito de espacio produce lo que le tocó en el primer tiempo así que nada tuvimos algunas cosas defensivas en el primer tiempo y una parte del segundo que lo habíamos todo a cero después tomamos mala decisión el jugador de la cancha en el primer tiempo porque estábamos apurados como para abrir el marcador y sin la tranquilidad para saber qué pase nos convenía en el ataque y bueno y ese obviamente que ese hermoso jugar con esta gente con la hinchada como alienta como empuja al equipo y por momentos a lo mejor nos contagiamos y queremos jugar al equipo ese y está bueno porque te ayudan a dar vuestros resultados ganar partidos pero también tenemos que ser conscientes que hay veces que no es de esa manera sino tratando de tomar mejores decisiones para generar más situaciones claras para convertir que van cuatro partidos en dos primeros tiempos fuimos superior al rival Manucci y el clásico el clásico de visitante que nadie dice eso como ganó seis puntos de visitante donde hicimos dos muy buenos primeros tiempos y dos primeros tiempos complicados en el grado que lastimos uno menos los últimos 15 y hoy que enfrentamos a mi modo de ver uno de los mejores equipos armados del torneo después creo de los equipos grandes me parece que Belgar siempre con respeto Belgar seguramente hay alguno más Juan Carlos el Vallejo están muy bien armados pero bueno no he conseguido resultados pero seguir corrigiendo comparto lo que voy a decir falta un poquito de chispa o de claridad para todo mejor ejercicio un poquito Gracias.